No, yo llegué para quedarme, no me digan que no Conozco las reglas del juego Y me las paso por los huevos Mientras me prendo uno, las sirenas lloran Las balas, mis miedos devoran El fuego me está quemando, siento que todo mejora Cabrones, llegó mi hora Mientras me prendo uno, las sirenas lloran Las balas, mis miedos devoran El fuego me está quemando, siento que todo mejora Cabrones, llegó mi hora A mí no por quién va a panarme, llegué para quedarme Prendas de uno y rolelo pa' no estresarme Vamos por los derechos, confusé, no se me alarme Que yo no vine de O'Kiss Home y no voy a arrancarme Mi papá me enseñó a no temer a ni uno afuera Me enseñó mis motales y a llenar la billetera No soy igual, no me comparo con cualquiera No ser meta conmigo, no va a faltar quien te quiera Que ya no paro, está prendido mi toque Vente a tu casa, pues ya son las doce En mi mano una pluma y en la otra un voce Ya valió verga, dile al barrio que otra me anote Parate, saca la cuenta Hace cuanto que no pago la renta Tengo a mi cliente, cabrona contenta No me la atiende, se pone violenta Que digan misa, de mí no me alerta Tengo mi mente bien fría hasta el muerto Un puño de plebe listo a la vuelta Llegué con todo pateando la puerta Yo, oye, para quedarme no me digan que no Conozco las reglas del juego Y me las paso por los huevos Yo, oye, para quedarme no me digan que no Conozco las reglas del juego Y me las paso por los huevos Mientras me prendo uno, las sirenas lloran Las balas, mis miedos devoran Fuego me está quemando, siento que todo mejora Cabrones, llegó mi hora Mientras me prendo uno, las sirenas lloran Las balas, mis miedos devoran Fuego me está quemando, siento que todo mejora Cabrones, llegó mi hora Un trago bien helado de caguama Un cigarro de marihuana Pa' dormir a gusto a mi cama Por lo que hago, sorry, mama Súbele a todo el pinche volumen Le ando paniqueado a la verga que presume Al tiro con la que entume Pa' cruzarme me doyó un fume Pensando rola el pinche toque que andamos por las nubes Ya no me causa pena, me vale quien se sube Peligroso y no me detuve Su miedo nunca lo tuve Llegué para quedarme y no me van a frenar Acá mi bola está flacosa y no la van a quitar Yo no me canso de lo mismo y eso hago mi afa Muchos dicen que ya les calma y no dejan de copiar Y yo le sigo loco, me causan pena Estoy tranquilo, el rap está en mi cena No le mueva, no busque problemas Mi comida caliente, cabron, está que quema Mientras me prendo uno, las sirenas lloran Las balas, mis miedos devoran Fuego me está quemando, siento que todo mejora Cabrones, llegó mi hora Mientras me prendo uno, las sirenas lloran Las balas, mis miedos devoran Fuego me está quemando, siento que todo mejora Cabrones, llegó mi hora Oye Tony, la que es pasiva está en la casa, cabrones Ey, ey, tablo, es el Empty, papá Apunta a mi otro loco Ay, 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 ay Gracias.